¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Inicia TV Noticias en su edición de fin de semana en este domingo 11 de septiembre. Arrancamos con la información. Inmediatamente nos vamos hasta Santa Cruz porque el senador del MAS, William Torres, cree que hay una organización criminal en la gobernación cruceña. Afirma que el exsecretario de Salud debe presentarse a declarar. Tiene que ser el señor Pacheco y presentarse al llamado de las autoridades, en este caso del Ministerio Público. El mandar mensajes a través de algunos videos no es la mejor cosa que está haciendo. Si él no tiene nada como manifiesta, sin duda debe presentarse a responder ante la justicia y demostrar efectivamente que no tiene nada a caber. Y que por otro lado haya salido Luis Fernando Camacho manifestando una serie de falsedades, ciertamente deja ver de que al interior de la gobernación existe una organización criminal organizada para delinquir. Lo que hay que hacer ahora es que la investigación se amplíe también contra Luis Fernando Camacho, porque por lo que se le ha escuchado hablar y por lo que se sabe, ciertamente el señor Pacheco era el recaudador de él. Es más, se dice que esos dineros recaudados eran para financiar los paros, para financiar las cumbres, y en algunos casos inclusive se han manifestado de que sería para financiar el cabildo del 30 de septiembre. Continuamos con este tema porque diputados del MAS se adhieren a la denuncia por el caso Audios y van a solicitar ampliar la denuncia a los siete directores de hospitales. Junto a mis colegas, el parlamentario Hernán Hinojosa, no hemos adherido al proceso por el delito de uso indebido de influencia, beneficios en razón del cargo y concusión. No hemos adherido a esta denuncia oficialmente y así que somos parte del proceso y en este mismo proceso estamos solicitando de que se pueda ampliar también la investigación y se pueda citar mediante un requerimiento fiscal a los testigos, en este caso a los siete directores hospitalarios y las cuales hemos solicitado ya de oficio. Por otra parte también hemos solicitado de que la Contraloría intervenga, también la gobernación de Santa Cruz porque no es el único hecho de corrupción. Recientemente se está investigando el caso del carro bomberos, de las cuales el procedimiento de acuerdo a la ley SASCO 1178 y en los procesos de contratación no corresponde que hubiese una invitación directa y es así que también se está investigando. Hemos visto a través de la población que ha circulado un video donde el señor Fernando Pacheco prácticamente no aparece y da un mensaje a la población. Más bien yo le pido al señor Fernando Pacheco, ¿por qué no se presenta a declarar? Si usted no es culpable de este proceso, si usted así lo dice, preséntese a la fiscalía.